Las coreografías que tienen son libres, ¿cuándo faltan ustedes? Esa es la misma. Damos lo que quieras, esta noche sonido, todo lo que quieras, ¿cuándo tengas un ratito? Una venida, apartará, mostrá lo fácil, ya me diste ahí, yo no, a ver, lo que quieras. Tu canción y mi canción, tu pasión y mi pasión, tu guardia, mi guardia, son la vida. Tu canción y mi canción, tu pasión y mi pasión, tu pasado y este momento que no escuelto. ¡Atenso, para no ver! ¡Atenso, para no ver! Damos lo que quieras, esta noche sonido, todo lo que vos quieras. Cuando tengas un ratito con tu nariz, a bailar a botar los pasitos, ya me diste ahí, yo no, a ver, lo que quieras. Tu canción y mi canción, tu pasión y mi pasión, tu guardia, mi guardia, son la vida. Tu canción y mi canción, tu pasión y mi pasión, tu pasado y este momento que no escuelto. Tu pasado y este momento que no escuelto.